Amigo, si lo ves, cuéntale que lloro al no tenerlo Extraño sus besos, sus caricias, sus miradas, su forma de ser Me hace enloquecer, ver lo quisiera otra vez Baby, le de rodillas me perdone Sé que fui tanta lastima, sus nobles sentimientos Por una infidelidad, me ha olvidado ya Amigo, lo necesito, dile que me estoy muriendo Que si su vida es un tormento, que me perdone que vuelva No pasa ni tres minutos Y vuelvo a llorar por él, le siento estallar la cabeza Tan solo por su amor Dile que vuelva, que venga conmigo Pero dile que vuelva, que regrese amigo Con sentimientos, sustancia Y MADLE Y desde Monterrey, para el mundo Desde Black Sound Studios Y este sentimiento es para ti, mi amor Él fue para mí Lo más grande que tuve en la vida Fue mi esposo amante Fue amigo de mi vida Y ya no me quiere ver Por mi tonto proceder Arrepentida estaré Todo lo que me resta en la vida Sé que nunca sanará esa herida Sin sus besos Y ya no soportaré Si no vuelve morir Amigo, lo necesito Dile que me estoy muriendo Que si su vida es un tormento Que me perdone Que me perdone que vuelva No pasa ni tres minutos Y vuelvo a llorar por él Siento estallar la cabeza Tan solo por su amor Dile que vuelva Que venga conmigo Pero dile que vuelva Que regrese amigo Amigo lo necesito Amigo lo necesito Amigo lo necesito Oh, 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 oh Gracias por ver el video.